¡Suscríbete! ¿Y qué tipo de pruebas van a hacer ya, vuelta? ¿Qué va a probar, ah? El freno, la aceleración, el amortiguador... ¡Hola, Gaspar! ¿Cómo estás, señora Charo? Muy bien, gracias, ya me contó. Felices tres meses. Gracias, gracias. Bueno, pues apunte cómodo, por favor. Voy a pasarle la voz. ¡Tere! Gaspar ya llegó. Hola, Gaspar. ¿A dónde vas a ir con mi mami que no me quiere llevar? Ah, es una sorpresa. ¿No me puedes decir a mí la sorpresa? Yo no digo nada. ¿Me prometes que no vas a decir? Lo prometo. Ya. ¿Vas a Francesca? Te dijiste que no ibas a decir nada. Lo siento, fue la emoción. ¡Muévete, muévete! ¡Gonzalo! ¿Dónde está? ¡Mmm! ¡Ay, mi amor! ¡Qué hermosura es lo que veo, por favor! ¡Ay, mi amor, mírame! ¡Ay, reconóceme! Y tú estás hecho un primor. Mira, pareces un papagallito que va a volar. ¿Lista para pasar un gran día? ¡Ay, listísima! ¡Ay, Charo! Bueno, te encargo a mi sol. A mi sol que nos ilumina todos los días. Te portas bien y le haces caso a la Charo en todo. Está bien, mam. Pierde cuidado que yo me encargo. Vayan, diviértanse y pase el hermoso. De eso, no hay duda, Charo. Nos vemos, Gaspar. Nos vemos, mamá. Nos vemos, mamá. Ya te amo, te acercas a la tía Charo. Vamos, vamos que el tiempo apremia. ¡Ay, mira qué feliz ese va! Muy bien, jovencito. ¿Listo para acompañarme al mercado? Estoy listo para ir al infinito y más allá. ¡Uy, muy bien! Un poco de vitamina para el superhéroe. Mi amor, ¿y este carro? Joel me lo prestó para esta ocasión. Así que hoy día tenemos que probarlo. ¡Ay, Picaro! Lo probamos donde quieras. Por aquí, por favor. Pase usted. ¡Qué bonito! Se van a pasar su día especial en el carro prestado. Y a mí, ¿por qué no me habrá prestado el joven Mike? No, no. Yo le voy a decir. Yo le voy a decir. ¡Yo le voy a decir! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos al Frances... ¡Tere! ¡Coki! ¿Gasparco y Oneche? Más que un saliente. Pepe y Tito me han hablado de ti. Espero que muy bien, ¿no? Porque si no se las van a ver conmigo. Muy bien, muy bien. Sí. Hoy día no es un día cualquiera. ¡Ah! Hoy día es un día muy especial. Caramba. ¿Y qué, qué, qué celebramos? ¿Un cumpleaños? ¿Un efemérides? Es nuestro mesario. ¡Ah, qué bonito! Vive el amor. Y por ser una fecha tan especial, va un postre de cortesía a cargo de la casa. ¡Ay, gracias, Koki! Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, tomen asiento. Oye, Koki. Te queda muy bien el uniforme. Hasta se te ve con más cuerpo, ¿ah? Díselo a Charo. No, no, no. Mi loca. Bueno, por favor. Adelante. Muchas gracias. Acá tienen las cartas. Yo seré quien los entienda esta tarde. En un rato regreso para tomarles el pedido. ¡Koki! Perdón. Síguenos más, mi amor. Koki, Koki. Yo sé que tú y yo no nos conocemos, ¿ya? Que solamente nos conocemos por referencia, pero que necesito un favor tuyo, hermano. Por favor. Mira. Mi presupuesto para almorzar son de 350 soles. Tú conoces a Teresa, ¿ya? Ella va a pedir el plato más caro. Entonces, yo quiero que tú hagas así cuando el plato sea muy caro y juntes el presupuesto en mi bolsillo, por favor, ¿ya? Ya, ya, no. Tranquilo, tranquilo. Yo te ayudo y veré que le sirvan porciones generosas y de acuerdo a tus posibilidades. Ah, por favor. Mira, si me queda sencillo, yo te regalo tu propina. No, no, tranquilo. Yo sé lo que es tener una. Sí, sí. Mi amor. ¿Qué te dijo el Koki, ah? No, le estaba pidiendo que me recomendara el mejor vino de la casa. Que tú te mereces todo, mi amor. Mi amor, vino, me encanta. Pide lo que quieras, mami. Ay, a ver. Todo se ve como tan interesante. Bien interesante. Te lo juro que me siento... Mira. ¿Qué será esto? Foigras. Me suena a un plato... vegetariano. Porque gras es pasto. ¿Están listos para ordenarlos, señores? ¿Qué vas a querer, amor? Sí. Sí. A ver, yo quiero unos bolobanes rellenos de foie gras, que ya sabemos que no es pasto. Lo hemos googleado. Y una compota de manzana. Sí, sí, sí. Excelente decisión. Pero en este momento no contamos con los bolobanes de foie gras y compota de manzana. Sin embargo, les puedo recomendar unas yukitas rellenas de queso cajamarquino con una salsa huancaina, que es una delicia. Suena bien, suena bien, suena bien, amor. Sí, está bien. Sí, me gusta una yukita. ¿Y para el caballero? Lo mismo. Perfecto. ¿Y como plato de fondo, qué les apetece? Eso sí lo tengo clarísimo. Un solomillo de ternera con salsa de abedul. Sí, muy bueno, muy bueno. Pero en este momento no contamos con la ternera y la salsa de abedul. Podría ofrecerles unos anticuchos con una salsa pachamanquera, que es espectacular. ¿Pero acá hay anticuchos? Sí, es que es fusión. Buenazo, buenazo. Sí, unos anticuchos podrían ser. ¿Y para tomar qué quisieran? Una copa de vino. Ay, mi amor, ¿pero tú no vas a tomar? Estoy manejando, amor. Ay, pero una copita está dentro de los límites de lo permitido, ¿no? Dos copitas, por favor. Perfecto. Entonces, permítanme las cartas. Les traigo en este momento su pedido. Muy amable. Sí. Sí, duende, dime. ¿Te gustó la sorpresa, mi amor? Ay, mi amor, me encantó. Venir al Francescas es toda una experiencia. Sí, yo sabía que te iba a gustar. Ahora, qué raro que muchos de los platos de la carta no los tengan, ¿no? Se habrá acabado los insumos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer después de esta rica comida? Esa es otra sorpresita. Hoy hay fiesta. Hoy yo te hago serenata. Joel. ¡Maldito Mike! ¿Qué? Ay, no, disculpa, disculpa. Es este, la... La costumbre, ven, la costumbre. Este, este, y... ¿Qué haces por acá? ¿Cómo que voy por acá? Vienes a ver mi carro. Ah. ¿No dijiste que venías mañana? Sí, pero terminé una consultoría antes de tiempo. Ya me pagaron. Y dije, ¿por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Ay, ay, ay. Buen refrán ese, ¿no? Sí. Bueno, eso, bueno. Acá. Entonces... ¿A qué? Mi carro. ¿Tu carro? Sí, mi carro, la camioneta. Ah, tu camioneta. Exactamente, la camioneta. Así pues, ¿no? Sí. Ya está, ya está, ya está. Está lista, está lista. O sea, solo le he mandado a lavar y a probar. ¿Ya? A regártelo bonito, pe. Ya. Sí, sí, este. O sea, tú te hagas una vueltita, pe. Sí, te hagas una vueltita y ya. Regreso en un... Sí, una vueltita. Tómate un tiempito. Firme. Está ya. Ya. Ok. Regreso. Regreso. Muy buena gente, casi un amigo, pero tiene un loro maldito. Si el desgraciado tiene tu flaca, cuando volteas aprovecha y ataca. Si le susurra al buen oído, ella olvida que estaba contigo. ¿Quién nos diría? Corazón, por Dios, Gaspi. No me hagas comer ansias, ya no puedo más. ¿Sabrán los ojos? Un ratito, mi amor. Un ratito. Ya no puedo. Vamos, Gaspi, ¿ya? Ahora sí. Ay, mi amor. Qué lindo paisaje. Me encanta que te guste, mi amor. Pero para mí el paisaje más hermoso eres tú. Ay, mi gá. Te quiero mucho. Yo a ti, mi Teresita. Mmm. ¿Pasaste lindo? Sí, mi amor. Ha sido un día muy bonito. Hemos tenido un almuerzo muy especial. Nuestra conversación. Y ahora esto. Tú te mereces todo. Todo. Y tú también te mereces todo. Por eso ahora yo... Te voy a dar un regalo. Pero que siempre seas mía.